hola amigos de youtube en este vídeo les enseñaré cómo se root cualquier teléfono el link de la aplicación se la dejaré en la descripción del vídeo bueno procederemos a irnos ajuste vamos acerca del dispositivo estoy usando un samsung gran 2 nos vamos a un número de cooperación mencionamos muchas veces y nos va a decir que somos alrededor hasta que le salga esta pestañita presionamos y nos vamos a la basalidad se activa la activamos tenemos a aceptar nos vamos a el de la población usb vamos a aceptar ahora nos vamos a seguridad a fuentes de conocida o origen desconocido depende del teléfono aceptar ahora nos vamos a la pica que se le dejaré en la descripción abrimos en abrimos el in root así se llama aplicación siguiente siguiente instalar nos va a salir que la aplicación no es permitida para el teléfono ya esté permitida pero que no es segura le vamos a dar más detalles y la vamos a entrar de todas formas vamos a entrar una vez instalada le damos en abrir esperamos que se abra la aplicación pero no me quede me anda lento por lo que estoy grabando le damos para arriba para arriba y vamos a darle a empezar ahora ahí va a reconocer el teléfono aquí en samsung modelo 710 me va a decir root acceso unibreable que no tiene root y le vamos a dar en star root entonces ahí va a empezar se va a quedar en 16 un toque un shat o 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 se esperen y traten de que no se apague la pantalla bueno yo voy a pausar el video para que no sea tan largo una vez terminado de shutear le va a llegar al 100% le va a salir shute confirmado bueno ustedes apretan ahí si le quieren compartir o no si no apretan la flecha de atras o cancelar una vez hecho eso va a salir esta imagen que es la aplicación bueno apretamos y vamos a play store y descarguemos vamos a apretar root check así es para chequear si somos shute reinstalamos la aplicación la desinstalada vamos a darle a abrir esperamos esperamos y ahora vamos a darle a verificar shoot a verificar shoot va a decir concedido shoot basic y vamos a ver que somos shute antes de eso la aplicación permitir te agranden permitir bueno esto es todo amigos muchísimas gracias por el video y suscribanse hasta luego no no